¿Para qué vas a olvidar? Si solo quiero mejor tu amor Es el alma que me dice Que me dice que te siga Quiero darte Darte toda, 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 toda tu perdón Yo no sé de amor Corazón Yo sí sé de amor Sí sé de amor Corazón, corazón Yo no sé de amor Corazón, corazón 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 CC por Antarctica Films Argentina